EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al mundo de la biología y la geografía. Soy la profesora Ruth. En esta ocasión vamos a hablar o vamos a continuar el tema de los nutrientes necesarios. Sin embargo, específicamente estaremos hablando de las hormonas de la felicidad. Acompáñenme. Para hablar de las hormonas de la felicidad debemos conocer primero qué es un sistema inmunológico. También debemos saber qué importancia tienen estas hormonas en la felicidad, es decir, de las hormonas de la felicidad para el sistema inmunológico. Y a la misma vez, qué sucede en el organismo cuando la alegría se dispara. Por ejemplo, acá tenemos una carita de enamorado. Muchas caras nosotros realizamos, sentimos muchos sentimientos y a la misma vez todo esto va a provocar que nuestro organismo realice de distintas maneras todas las actividades que son necesarias hoy en día. Por ejemplo, el sistema inmunológico es el encargado de la defensa del organismo contra los patógenos como, lo vamos a mostrar acá, bacterias, virus, hongos y protozoos. Todos estos microorganismos hacen daño a nuestra salud. Por lo tanto, quien está encargado de poder defendernos de estos microorganismos son el sistema inmunológico. Va a reaccionar contra células cancerosas y elementos ya extraños. También esta está formado por una red compleja y vital de células, tejidos y órganos. Estos también, a la misma vez, por ejemplo, los linfocitos y los fagocitos van a realizar este proceso. Así como los órganos linfoides, los vasos linfáticos, el timo, va a ser los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, el vaso, el apéndice y la médula ósea. Por ejemplo, el sistema inmunológico es fundamental para tener una vida saludable y con mucha energía. Y para todo eso tenemos que fortalecer ciertos hábitos que van a ayudarnos a realizar un buen bienestar, tanto físico como emocional, en nuestro organismo. Primero, debemos tener una buena alimentación balanceada, que vamos a consumir frutas, verduras y para la reparación de nuestros tejidos y también para tener, obtener en realidad una energía suficiente, debemos consumir proteínas y carbohidratos. Y a la misma vez, consumir vitaminas A, C, E, minerales como el hierro, el zinc y también lo que es el selenio. Estas vitaminas y estos minerales son muy importantes para nuestro organismo. También debemos consumir agua, que es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Segundo, y como bien ahora dijimos, no vamos a hablar sobre las hormonas de la felicidad, porque también estas hormonas son muy importantes para que nuestro sistema inmunológico sea fuerte y pueda defenderse de todos aquellos patógenos. Las hormonas de la felicidad son también un factor muy importante que nos van a ayudar a sentir felicidad, como lo estamos viendo acá, la felicidad, un bienestar, la relajación, el placer y el alivio del dolor físico y emocional de nuestro organismo. Entre ellas vamos a tener a la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Primero vamos a ver lo que es la endorfina, que es un analgésico endógeno. ¿Qué quiere decir esa palabra analgésico? Que nos van a ayudar a disminuir el dolor, es decir, que van a inhibir el dolor físico o emocional. Y a la misma vez, ¿cómo podemos liberar esta hormona al sentir la mayor satisfacción y entusiasmo que tenemos? Y acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, la endorfina es un analgésico endógeno y cómo vamos a poder liberar esta hormona de la felicidad va a ser primero ingerir comidas picantes, ¿no? La sensación que sentimos al poder consumir una comida picante, ver películas tristes, escuchar música, reír, hacer actividad física y mucho más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros acá tenemos, vemos la carita, ¿no? De cuando hemos consumido o hemos unido quizás algunos alimentos, ¿cómo tenemos la carita de uy, no? Nos sentimos como que con un sentimiento muy diferente que no podemos siquiera explicarlo, pero estos sentimientos hacen que estas hormonas puedan liberarse de manera adecuada en nuestro organismo y que nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias correctamente, ¿no? La siguiente vamos a tener la serotonina. La serotonina es una hormona del bienestar, va a aumentar la concentración, la autoestima, incluso al disminuir lo que es la sangre en nuestro cuerpo, algunas personas se van a sentir depresivos, ¿no? Por ejemplo, van a estar en estado de depresión, porque esa depresión hace daño a nuestra salud, por ello muchos de los antidepresivos es recuperar la serotonina que se ha perdido a través de la medicación, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que no solamente la medicación van a ayudarnos a recuperar esa serotonina. La importancia también de una buena nutrición también influye en la segregación de esta hormona, ya que la mayor concentración de la serotonina se va a encontrar en el tracto intestinal. Y este tracto intestinal, ¿qué va a realizar? Lo que es la regulación de la digestión. Entonces, esta hormona es muy importante en nuestro aparato digestivo. Ahora veamos la serotonina, que como bien dijimos anteriormente, es la hormona del bienestar, ¿no? Y cómo vamos a poder liberar esa hormona? Primero, realizamos una exposición al sol. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido felices cuando estamos expuestos al sol? Y a la misma vez, nuestro organismo está produciendo lo que es la vitamina D, ¿no? Recibir masajes, hacer ejercicios aeróbicos, pensar en recuerdos felices. ¿Cuántos de ustedes seguramente han realizado un viaje tanto familiar o de amigos para poder sentirse, por ejemplo, felices, no? En estos recuerdos a veces, como bien dicen, ¿no? El recuerdo hace bien, hace sentir porque volvemos a vivir. Cuando recordamos, volvemos a vivir, ¿no? Alimentos ricos en triptófano. ¿Por qué estamos mencionando estos alimentos? Porque estos alimentos también van a ayudarnos a poder liberar esta hormona de la felicidad. ¿En qué alimentos se encuentran? En la banana, el arroz, el pollo, los lácteos, las verduras y las frutas, ¿no? Lo siguiente, lo que vamos a ver es la dopamina. Esta hormona es de recompensa y como bien dice de recompensa, muchos de nosotros a veces hemos realizado metas a largo plazo, metas a corto plazo y a veces las de largo plazo es difíciles de cumplir. Y las que son de corto plazo las podemos cumplir rápidamente y fácilmente. Ciertas situaciones pueden activar el circuito corto de la dopamina. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La dopamina, una hormona de la recompensa. Y lo que va a liberar la dopamina es querer comer algo rico, como estamos viendo acá, ¿no? Una ensalada de frutas. ¿Quién en este momento no se está antojando? ¿No? O podemos antojarnos un chocolate, un helado u otro alimento que sea rico, que nos guste, ¿no? También dar un paseo o un paso hasta o hacia una meta. Por ejemplo, acá vemos, ¿qué significa este muñeco para nosotros? Si vemos acá, todo lo que nos muestra es el haber alcanzado una meta, ya sea corta o ya sea larga, ¿no? Cuando nosotros cumplimos una meta, ciertamente nos sentimos satisfechos de haber realizado todas las actividades que ya hemos hecho para poder cumplir esta meta, ¿no? También cumplir un objetivo es importante para poder liberar lo que es la dopamina. En cuanto a la alimentación, también vamos a mencionar que necesitamos, ya para liberar la dopamina, es comer alimentos ricos en antioxidantes y frutas muy maduras. Ahora hablamos de la oxitocina. Esta oxitocina, esta hormona de la felicidad, está relacionada con el momento del parto, la lactancia y es la hormona de los vínculos emocionales. Por ejemplo, acá vamos a ver la oxitocina, que nos muestra los vínculos emocionales. Por ejemplo, cuando vamos a liberar la oxitocina es cuando vamos a abrazar a una persona que realmente vamos a querer, ¿no? En la vida. Dar o recibir un regalo también va a liberar lo que es la oxitocina. Construir relaciones de confianza. Muchos de nosotros o muchos de ustedes seguramente no han encontrado a la persona a quien confiar realmente todas las cosas que realizamos, las actividades, las emociones que sentimos. Incluso al enamorarse necesitamos una persona de confianza ¿para qué? Para poder comentar, para poder sentirnos bien y a la misma vez para poder liberar la oxitocina. Salir con tus amigos y familia. Cuando sales con tus amigos liberas la oxitocina al mismo tiempo que al salir con la familia, ¿no? Muy bien. Todas estas hormonas son muy importantes y actúan permanentemente en el organismo. Y el equilibrio de estas son muy importantes ya que su estimulación va a permitir mayor autoestima y mejor desempeño en las actividades diarias. Ahora, para reforzar tus conocimientos vas a investigar el Día Internacional de la Felicidad y también vas a realizar lo que son cuatro actividades que fortalezcan tu cuarteto de la felicidad. Espero que el tema de hoy haya sido de gran ayuda para prevenir ciertas enfermedades o por lo menos evitar el deterioro de nuestro cuerpo y a la misma vez fortalecer lo que es el sistema inmunológico y así como la microbiota intestinal, controlar el estrés, dormir lo suficiente y mantenerse positivo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.